Desde Barcelona o cualquier parte de España puedes apuntarte al curso gratuito de inglés de VLA. Yo ya estoy practicando en su comunidad de WhatsApp y tú también puedes. Apúntate gratis y en dos semanas intensivas mejorarás tu nivel de inglés. Son clases online y en directo. Incluye material digital, grabaciones y certificado de participación.